¿Qué pasa con Rosa? ¿Qué información tiene de esta tragedia que sinceramente nos duela a todos? No, lo único que puedo decir es que me di cuenta de lo que había pasado porque reconocí el calzado de ella en la calle y bueno, no me quedé tranquila y después recibí una llamada por teléfono diciendo si yo era la mamá de Karen. Y me dijeron que había tenido un accidente en el acceso y ahí me di cuenta. Y bueno, empezamos a llamar por teléfono a la mamá de este chico. No contestaba nadie, nos fuimos hasta la casa, nadie sabía nada y bueno, llegamos hasta el lugar hasta que nos dijeron que los cuerpos ya estaban retirados y empezamos a averiguar a dónde estaban. Fuimos a la morgue, al médico forense y de ahí nos dijeron que le estaban por hacer la autopsia y que me la iban a entregar a las 3 de la tarde. Y no sabemos nada más, no sabemos quién atropelló, no sabemos qué pasó, no sabemos nada. Eso está todo en manos de la justicia ahora. Rosa, ¿el cuerpo ya le fue entregado a la familia? Sí, ayer a las 3 de la tarde fue entregado y la estamos volando. ¿Cuál era la relación de ella con Sebastián? ¿Estaban de novios? ¿Habrían discutido? ¿La relación era buena? Sí, estaban de novios y se llevaban bien. Peleas como todo noviazgo, pero ellos se llevaban bien. Y justamente ella había ido el día lunes al cumpleaños de él y habían salido para acompañarla a la casa porque siempre cuando llegaba tarde, él iba a la casa. La acompañaba y bueno, pasó lo que pasó. Rosa, ¿qué piensa usted de todos los trascendidos, de todas las especulaciones que hay en torno a la forma en la que murieron tanto su hija como el novio? ¿Usted cree que ella sale corriendo y el auto la atropella? ¿Cree que ella se puede haber tirado en el auto? ¿Qué piensa de todo esto? Yo pienso que en vez de pasar por el puente, ellos han bajado. En vez de ir por el puente, ellos han ido corriendo y ella no ha alcanzado a frenar. Y se la llevó por delante el auto y al ver él, que ella estaba así, se tiró bajo el camión. Rosa, dicen que había una tercera persona, otra chica que iba con ellos caminando. Sí, no sabemos quién es, no tenemos idea de quién es, pero esa persona a mí me llamó por teléfono, seña que a nosotros nos conoce, pero nosotros no sabemos quién es. Ha pasado mucha gente, todos dicen muchas cosas, pero no sabemos nada. ¿La policía tampoco le ha dicho nada al fiscal que investiga? No, eso tenemos que ir el día jueves a ver qué es lo que dicen, a ver qué es lo que han investigado ellos. Por el momento no se sabe nada. Rosa, ¿en qué momento la ve usted por última vez a Karen? ¿Cuándo fue el último contacto? El día lunes, el día lunes a las ocho de la tarde, que nos pidió permiso para ir al cumpleaños. Y le dijimos que sí, que tuviera cuidado. Cuando ella salió de la casa, ¿estaba bien? ¿Cómo la vio usted? No, estaba bien, porque se había bañado, se había arreglado y estaba contenta. ¿Con la familia de Sebastián ha tenido contacto con los padres del chico? Sí, porque en este momento están los dos, estamos velando a los dos en el mismo lugar. Están los familiares de ella con los míos. Claro, ¿hay amigos, conocidos que pueden haber? Cualquier cantidad de chicos se han comunicado por el Facebook, es lo que fue ayer a la tarde. Cualquier cantidad de chicos, compañeros, maestros, todo el mundo que se enteró quién era ella, se acercó y estuvieron acá con nosotros, tanto familiares y amigos de él y de ellas también. Así que, no sé, la verdad es que nunca imaginé que tuvieran tantos amigos y que los apreciaran tanto. Rosa, usted dice que seguramente cruzaron por el acceso y no por la pasarela. ¿Era habitual que ellos volvieran tarde? Usted dice que siempre la acompañaban. Sí, era costumbre de ellos llegar tarde. ¿Y ella le contaba si cruzaban por la pasarela o cruzaban por el acceso? No, no, nunca. ¿Se sabe dónde estaban festejando el cumpleaños, Rosa? En la casa de él. En la casa de él. En la casa de él. ¿Y él vivía cerquita ahí de la zona? Sí, porque era cruzando el cóndor en la casa de él y para el otro lado era la mía, así que los separaba el acceso nada más. ¿Pero son todos de ahí, de la zona de Dorrego? Sí, fue todo ahí, en el Puente de la Madrid. ¿Estudiaban, trabajaban los chicos? Y ella se había quedado sin trabajo y él también. Estaban buscando trabajo, iban los dos a lagar currículum por todos lados, con la esperanza de que la fueran a llamar. ¿En qué trabajaba Karen antes de perder su trabajo? Trabajaban los dos en la PIX, que queda en Dorrego. Y antes de que ocurriera esta situación, de la última vez que usted la vio, ¿en los últimos días la vio triste? ¿Alguna vez le contó si habían tenido algún problema con el novio? No, se peleaban por celos, pero siempre estaban juntos, estaban bien. Ellos iban a la casa, él iba a la casa de ella, así que había buena relación. Yo hablaba mucho con la madre, así que no. ¿Con la madre de Sebastián? Sí, ella está acá, ha estado muy mal la señora, con mucha sube de presión, ella está muy jodida de salud y bueno. ¿Del vehículo que la atropella a Karen no hay ninguna información? ¿Se sabe el color del auto al margen de algunas versiones que han circulado? Dicen que es un color gris, otros dicen que es un taxi, que si ella se hubiera tirado no se hubiera roto del auto como se rompió, hubieron billos. Y bueno, hay muchas versiones que solamente ellos saben lo que pasó. ¿A usted alguien, alguna autoridad ha ido a su casa para ofrecerle ayuda, colaboración, asistencia? Sí, fueron, pero la verdad no me acuerdo quiénes son. ¿Alguien del Ministerio de Seguridad? ¿Quién será? Sí, del Ministerio, me parece que yo guardé una tarjetita, pero en realidad que no me acuerdo porque fue todo un alboroto, se enteraron la gente, todos querían saber y la verdad que lo recibí, hablé, guardé la tarjeta y no sé más nada. Rosa, ¿qué necesitan ustedes en este momento? ¿Testigos? ¿Alguien que si estaba por el lugar y vio algo lo denuncie? Yo necesito que aparezca alguien que haya visto lo que pasó, si se conoce la chapa del auto o si sale. Esto no queda impune nada más. Igualmente habrá que esperar las cámaras de seguridad, que hay una allí sobre el puente. Sí, porque nos dijeron que las cámaras estaban rotas, pero mucho como que no nos quedamos muy tranquilos con eso. ¿Eso a quién se lo confirmó que la cámara no funcionó? Todos decían que las cámaras estaban rotas, pero no puede ser. Me parece imposible eso. Claro. ¿Y la otra chica es amiga de los chicos? ¿La tercera persona? Sí, había estado en el cumpleaños con ellos, pero no sé quién es. Pero dice que ella se comunicó con ustedes. Sí, pero no sé quién es la chica. Yo hablé, pero no sé quién es. Bueno, me imagino también que este es un momento muy difícil para ustedes, de mucha conmoción también. Sí, sí. ¿No tiene ningún dato de la persona que... el otro camionero tampoco ve nada? No, el camionero cuando quiso darse cuenta, el otro ya estaba... ¿Y no hay datos del auto que lo atropele a Karen? Sí, estaba con muchos nervios porque nunca le había pasado eso. O sea, no es que él lo llevó por delante, sino que él se le metió. Claro, el conductor del camión. Claro. Rosa, ¿y usted tiene otros hijos? ¿Tiene más hijos? Sí, tengo una hija de 18, un varón de 11 y un varoncito de 7. O sea, que eran cuatro en total. Unos cuatro. Cuatro chicos. Lo que le preguntaba Rosa es, ¿no hay datos del auto que la atropella a Karen? ¿No hay ningún dato? No, no sabemos nada. Hay una sola persona que lo vio, pero no sabemos quién es esa persona. Claro. ¿El testigo no es...? No, no lo hemos ubicado todavía, pero son los amigos de mis hijas que vamos a tratar de ubicar a la chica para que nos cuente a ver qué pasó. Y de todos los chicos que están ahí ahora en el velorio, ¿estaban también en el cumpleaños? Muy pocos. Y los que han estado, no sé si han venido porque yo no los he visto. Así que no, no sé. Ahí no, hubo una versión ayer, se la consulta usted, que Sebastián estaba con pantalones cortos al momento de la tragedia. ¿Esto es real? Ay, no, no sé, porque yo no los he visto a ellos. No. No, no, no creo que haya estado de pantalones cortos, la verdad, no tengo ni idea. Está bien, está bien, está bien. Es un dato menor, pero bueno. ¿Sabe si la policía sabe algo del vehículo que atropelló? No sabemos nada, no sabemos nada de nada. Estamos en el velatorio, no sabemos nada. Estamos desentendidos de todo eso. Hasta mañana o pasado que nosotros vayamos a la seccional y me den la ropa y las pertenencias de ella, no sé nada. Estoy solamente acá con ella. Rosa, muchas gracias por atendernos en este durísimo momento que les está tocando atravesar, tanto a su familia como a la familia de Sebastián. Un beso muy, muy grande. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. La acompañamos en el dolor y lo que necesite.